9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 746 de hoy martes 2 de noviembre de 2021. Lotería, para dar transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Culona Noche es... 5 6 3 8 Nuestro número ganador es 5638, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 5638. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche. En Santa...